¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Bueno, y como hablamos de lo malo, tenemos que hablar de lo bueno, porque ciertamente este comportamiento salvaje no es lo que nos representa. Y hoy les traigo una entrevista con uno de los músicos venezolanos que yo más admiro y quizás uno de los más completos que tenga nuestro país. No se pierdan esta conversación que tuve con Jorge Luis Chacín. Luis. Hermano, ¿cómo estás? Un placer. Un placer tenerte aquí en Yo Más Podcast. El estudio. ¿Qué te parece el estudio? Espectacular, brother. Lo suficiente. Esto tiene chalón. El chalón es más que suficiente. Está muy bien. Jorge Luis, ¿de dónde viene la música? La música del alma. ¿De dónde te sale de la música? Yo creo que viene de, bueno, primero de papá Dios. Yo soy muy creyente. Yo soy como una viejita. Mi mamá y mis abuelas eran muy rezandonas, muy rezanderas. Y me encargo, pues, ese amor y el respeto a la música. No soy religioso, que es distinto. Pero yo creo que sí, que hay una fuerza superior a todos nosotros, que nos envía, pues, a lo mejor es del parnazo, ¿no? Nos manda musa. Este, pero sí, yo creo que viene de arriba, viene de arriba, es un don que Dios nos da. Maravilloso, mira, tú eres un músico dotado y tienes miles de canciones. Pero yo quiero que me eches el cuento de alguna de ellas. Y yo, por supuesto, una canción que todo venezolano conoce es Ya no eres tú. Oye, sí. Entonces, yo quisiera que nos toqueras un poquito Ya no eres tú y nos echaras el cuento de esa canción de dónde viene. Sí, Ya no eres tú es la historia de un gran amigo mío que se estaba divorciando. De hecho, se divorció. Y estaba muy triste, estaba deprimido y me regaló unas letras. Me dice, oye, Jorge Luis, yo tengo unas letras y el único músico que yo conozco eres tú. Así que, por favor, mira a ver qué puedes hacer con esto. Entonces, yo escuché la primera letra que tuve enfrente de mí fue esa que se llama Ya no eres tú. La acomodé, le agregué unos cosas, unos versos. Le hice melodía, la convertí en canción y salió Ya no eres tú. Tu mirar era otra cosa, otros gestos, otra moda. ¿Quién diría? Ay, no eres tú. Se nota que no eres tú la que entrega las mil cosas. Todo a cambio de una rosa. ¿Quién diría? No eres tú. Ya no eres tú. Y entonces, nació esa canción, fue un exitazo, con Gilberto Santa Rosa y Guaco, ¿no? Obviamente. Y eso fue mi entrada a Guaco. O sea, yo estaba fuera de Guaco. Y gracias a esa canción, pues, Gustavo Aguado, pues, se enamoró de mi musa. Y yo, no, tienes que venir a Guaco, tienes que venir. Le dije dos veces que no. Pero a la tercera va la vencida y, bueno, logré entrar a la Superbanda. Y, bueno, el resto es historia, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué otra canción de tu catálogo tiene historias y que venga de una historia y tú la hayas convertido en canción? Bueno, hay una muy, un día, hay una importantísima de mi catálogo que es, estaba yo en mi casa, recuerdo que yo estaba viviendo en Los Palos Grandes, en Caracas. Viví muchos años en Caracas, ya en Los Palos Grandes, en mi apartamento. Bueno, no era mío, era rentado, yo pagaba alquiler. Entonces, tenía mi cuarto estudio y tenía un libro que me regaló mi papá de Luis Edgardo Ramírez. ¿Te acuerdas? Es el repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez. Allí, poemas de Neruda, de Machado. Y me encontré con un poema del dramaturgo español Eusebio Blasco. Eusebio del siglo XIX, que murió en 1903, y me dio por hacerle música también, pasó parecido a lo de Ya no eres tú. Agarré ese poema que se llamaba Si usted la viera y lo convertí en canción. Entonces, imagínate, eso ha sido una locura porque años después, y casi recientemente me entero, que Eusebio Blasco hacía obras de teatro y tenía músicos que le musicalizaban, malga la redundancia, sus escritos y sus obras de teatro. O sea que cien años después yo hice lo mismo, quizás su espíritu, su alma me utilizó, pero yo no tenía idea de que él hacía eso. Y me entero después de que muchos años que pasaron yo le hice música a un poema de él. Así que, y me causó mucha curiosidad esa coincidencia. Y salió esta canción de... El confesor me dice que no te quiera. Y yo le digo, padre, si usted la viera, dice que tus amores me vuelven loco. De mi deber no atiendo, que duermo poco, que duermo poco. Dice que nuestras muchas conversaciones fomentan en la aldea murmuraciones. Dice que no quererte fácil me fuera. Y yo le digo, padre, si usted la viera. ¿Cómo dice? Si usted la viera. Y por ahí se va. Tu canción, ¿cuál fue la canción que más, más de tu catálogo, que más te ha tocado, que más, que para ti es la más importante, o que significó un momento importante en tu carrera? Canta, canta, canta. Es una canción que me dijeron antes y un después de él. Es el Jorge Luis Chacín, que muchos que no me conocían de igual, conocían Jorge Luis Chacín después de cantar. O sea, wow, este chico, ¿quién es? ¿Qué tal? Y me cambió la vida. Desde canta para acá no he parado de cantar ni de tocar. Y de hecho yo no puedo quitar esa canción de mis conciertos. Y he estado, te digo que he estado desde el 2016, hemos estado desde Canadá hasta la Patagonia haciendo conciertos. Y si no es por la pandemia, pues bueno, pero ya volvimos. Y por cierto, ya próximamente con el favor de Dios tendremos una gira bien extensa que estaremos anunciando. Y esta canción cuenta la leyenda que ya se gustaba que se conociera en una bañanita, donde golpean las olas a María Guevara. En esa hermosa isla de Margarita. Él era pescador de grandes sueños. Ella una de las musas del Parnazo. Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más, pero su corazón quedó atrapado. Y el coro dice así. Y de vez en cuando le dan ganas de llorar. Y por ahí se va. Por favor, mandale un saludo a la gente que ve Yo Más Podcast, por favor. ¿Cómo no? Mi gente de Yo Más Podcast. Wow, es que mi pronunciación es not very good looking. Un saludo, pues. Les deseo lo mejor. Gracias por seguir a mi amigo aquí. Y nada, sueñen en grande. Todo es posible cuando puedes creer. Y les deseo lo mejor a todos los que nos han visto. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Bueno, debo decir, debo confesar que algo muy extraño me pasó en esa entrevista y era que cada vez que ese hombre cantaba a mí se me hacía un nudo en la garganta como maracucho cruzando el puente. Me imagino yo que es la esperanza que dan los venezolanos como estos que algún día podamos volver a ser una tierra de talentos y tolerancia. Ojalá así sea. Esto ha sido todo en No te Rías que es Verdad. Nos vemos la semana que viene. No te Rías que es Verdad No te Rías que es Verdad. ¡Gracias!